¡Tengan de vivir contigo! ¡Tenemos una casi hermanita! ¿Pero qué dirás y lo que quieres que pase? También tienes dos casi hermanos mayores. No lo arruinan. ¿Realmente pasa? ¿Estoy oyendo un helicóptero? Ella va a ir con el perro al revés. ¡Para! ¡Madre estropeó el piso que limpiamos! ¿Se mueve con gran seguridad? Es el chico más cool que hemos tenido en bus. Esto no puede estar pasando. ¡Esto no puede estar pasando! Lee y Mami, estiro California. Nueva temporada. Sigue. En Disney Channel. Tengo que ver lo que me mandó, a ver. Hay frecuencia, si pierdo el lugar, junto a ti. ¿Qué chico? ¿Me hizo un video de amor a mi? Eres muy talentosa. Vamos juntos. De hecho, encantó esa parte cuando cantaste. El rumbo con tu movimiento. Lo que transmite. Mejor es lo visor. Se nota que en escenario es tu lugar. ¿En serio? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Aguar? Me mando un mensaje. Yo canto porque intento decirte lo que siento. No encuentro otra manera. Yo daría lo que fuera por robar tu corazón. Es que rapeemos esta canción. No es tan lindo. Ay, sí, qué emoción. Ay, me encanta cómo bailas. El color de tus ojos te súper combina con el saco y con los colores también. Ay, me encantan los chicos que saben el mod. Me encantó, ¿eh? Te estoy diciendo que quiero que sea mi chica. No entendí bien, ¿sabes? ¡Cuadernos de buenas! ¡Cuadernos de la patrulla que vimos! 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 ¡Ya hemos saludado que vimos! ¡Hay que destruir a la bestia! Piense en aquello que siempre ha Mirror 2 Ahora fíjalo en tu mente y siéntelo en tu corazón No hay por qué te miedo. No tengo miedo. Y así es como yo lo hago. Libby Man, ahora en Disney Channel.